¿Qué pasa mis chamos y chamas y gente guapa? Cuéntenme, ¿qué tal están? ¿Cómo está la vaina? Bueno gente guapa, como siempre les comento, hoy la vaina va a estar bastante interesante porque como lo vieron en el título de este vídeo, hoy les voy a estar hablando sobre algo bastante particular algo bastante curioso, algo que muchas personas utilizan en sus casas y que ya cuando te vas volviendo, vas teniendo, perdón, vas teniendo cierta edad te va gustando, te va emocionando cuando consigues promociones de estos productos porque sí amigos, ustedes lo saben tanto como yo y es que el hecho de tener una buena licuadora en tu casa te ayuda a tener o poder hacer muchísimas cosas puede ser comida, pueden ser malteadas, preparar distintos tipos de bebidas triturar ciertos alimentos, o sea, tiene una facilidad, una enorme ventaja para tú realizar tus deberes, tus cosas diarias de una manera más fácil y más cómoda entonces claro, que quiero hacerles este vídeo, les di, pensé y dije bueno, voy a hacerle este vídeo a mis suscriptores para que vean que yo también apoyo a las empresas nacionales de acá, de España, y eso como muchos ya habrán visto en el título del vídeo se transfiere al hecho de yo tener una licuadora de la marca Jata si amigos, le hice caso a mucha gente, muchas personas que me recomendaron y me dijeron, oye Rocucho, esa marca es una marca española bastante conocida con una trayectoria de más de 75 años que fue lo poco que pude ver, leer por internet el nombre se compone en dos partes, entre el fundador o sea, en dos partes del nombre del fundador y de su apellido entonces dije, bueno, voy a llevarles para que las personas vean cómo es esta bella licuadora que adquirí me ha facilitado mucho las cosas porque también, como algunos saben y otros más recientes no saben yo soy un aficionado al gimnasio me gusta mucho el gimnasio entonces claro, como estoy por volver necesitaba una licuadora ya que carecía de ella para poder preparar batidos y todas estas cosas porque cuando tú utilizas los vasitos estos que te dan en en las ventas de de suplementos los que traen una vainita arriba que tú los bates, ¿verdad? y sirve para mezclarla los ganadores de peso y todo este tipo de bebidas que se utilizan no son muy efectivos a veces le quedan grumos a las bebidas no sé qué o sea, es un fastidio un poco estas cosas y decidí, dije, bueno entonces cómprate la licuadora y muéstrasela a tus suscriptores para que ellos evalúen y te den recomendaciones y me digan mira, me pareció bien una buena adquisición no es una buena adquisición yo tengo una de tal marca una de aquella me gusta más la que tiene una jarra plástica me gusta más la que tiene una jarra de vidrio los escucho, gente los escucho déjenme todas esas inquietudes dudas y experiencias acá en la caja de comentarios y bueno ahora sí sin más dilaciones vamos a por el turrón aquí viene tan 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 miren que licuadora más bella más hermosa tengo que hacer la aclaratoria que esto no es una mención pagada para nada simplemente es compartirles mi experiencia con esta bella licuadora con este bello producto que pueden ver acá en pantalla el cual adquirí hace poco más de una semana vamos a empezar con las pequeñas especificaciones que puedes observar aquí justo enfrente cuando coges la cajita por ejemplo tiene una jarra de 1.5 litros ¿verdad? motor de corriente alterna ¿sí? motor AC y 1300 watts como pueden ver ahí de potencia la cajita es grande como pueden observar es relativamente grande una cosa que me causa bastante curiosidad es que aquí nos dicen en España bueno por lo menos esta no sé otras no dice licuadora dice batidora miren como pueden observar dice batidora cosa interesante porque por lo menos en Venezuela le decíamos licuadora a este tipo de productos como pueden ver acá cositas gente que trae es que la cuchilla dentada es de acero inoxidable como pueden ver por acá pica hielo o sea puedes picar hielo con esta cuchilla tranquilamente y va a resistir eso es algo muy importante porque siempre el hielo es duro y puede pasar que ciertas licuadoras ciertas batidoras no aguanten ese tipo de exigencias cosa muy bonita que tiene que a mí me gustó es que la perilla la cosa esta que gira o sea donde tú la la enciendes y le gradúas la velocidad se enciende de color azul alrededor dice dos velocidades más pulse miren como pueden observar el pulse es una opción que cuando ya está detenida tú le das y hace boom o sea hace una arrancada y se detiene no queda funcionando constantemente como si la hubieras puesto en primera velocidad o en segunda velocidad otra cosa gente guapa que es bastante bueno es que la jarra es de cristal como pueden ver es una jarra de cristal de 1.5 litros la cual es bastante grande porque ya se los digo es espaciosa sirve para licuar muchas cosas ya que tiene una gran capacidad eso te facilita mucho elaborar ciertos tipos de bebidas jugos humo todo lo que tú quieras y en general es bastante bonita el acabado que tiene un acabado así de acero inoxidable por acá con su parte frontal negra así bien bonita su jarra de cristal su tapita plástica por acá todo bien guay vamos a abrirla tan 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 vamos a ver qué cositas adicionales que trae por acá verdad de manuales y todo este tipo de cosas les comento que yo ya la abrí hace unos días verdad porque o sea la compré y la necesitaba utilizar de velocidad espero verdad les gusta la pequeña explicación que les voy a dar sobre la licuadora sobre las cosas que les voy a mostrar que trae pero si quieren verla acá en el canal tienen que dejármelo en los comentarios y mucho like para yo hacerles como un review específico de la licuadora como me ha ido su funcionamiento la potencia como la percibo y otros detalles que puedan interesarles a ustedes por si no tienen una batidora y deseen adquirir una y vamos sacando la cajita donde venía el vaso de cristal por ejemplo que te trae una indicación verdad porque este vaso es bastante particular ya que la jarra el vaso de cristal y las cuchillas son una base separada como pueden ver ahí cierto entonces la base de la cuchilla por la parte de abajo es la que lleva el por decirlo el acople que se acopla con la base grande donde está el motor para que pueda girar verdad entonces aquí te indica que tienes que poner la cuchilla la base a la jarra pero asegurarla a mano enroscarla bien pero no enroscarla poniéndola en la base donde está el motor porque se puede dañar la otra ya que es la otra o sea de plástico y obviamente son partes sensibles por acá también te viene la basecita donde venía el motor te trae por acá un manualcito bien bonito así de jata que te dice las instrucciones de uso me imagino que viene en diferentes idiomas para poder saber bien cuáles son todas las piezas y cómo armarla correctamente aquí tienen un mapita como pueden observar que te explica todas las piezas que trae verdad incluyendo las aras las cuchillas la tapa la base todo todo bien detallado te trae verdad este servicio de asistencia autorizado verdad que es como una especie de guía donde tú puedes tranquilamente solicitar asistencia miren y te trae las zonas te trae las zonas de España donde le puedes solicitar asistencia por alguna falla o llevarla también a esos sitios pueden ver aquí te dice Alicante Albacete Asturias también Badajoz Almería Baleares Cáceres por acá te tiene Vizcaya Barcelona Cádiz Ceuta Coruña Guipuscoa Guirona Lleida León Jaén Huelva por acá te tiene Granada es bastante completa la asistencia técnica son los sitios claro donde tú puedes llamar y decirle este oye mira tuve algún problemilla me pasó esto alguna duda alguna asistencia técnica y ellos ahí te atienden tranquilamente o sea viene en la caja este certificado de garantía plus que dice 20 días más 3 años bastante bien bastante interesante de la marca Jata que te da ese plazo sobre sus productos también te dice verdad que puedes disfrutar de 20 días de prueba por aquí creo que lo pueden ver 20 días de prueba aquí dice que guardes el ticket de compra y adquire el producto de nuestra marca 3 años de garantía son 2 años de garantía europea más un año de garantía adicional y te da todas las indicaciones de cómo debes qué pasos debes seguir para que sea válida bueno amigos hemos llegado al final de este video espero este video les haya gustado les haya informado un poquito les haya servido para saber cómo son las licuadoras de marca Jata acá en España brevemente antes de irme espérense un momentito para mostrarles el ticket y puedan ver el costo que tuvo esta licuadora el precio que pagué por ella acá en Madrid en España como pueden ver este es el ticket de compra verdad para que antes de finalizar el video puedan saber cuánto me costó para que sepan que esa licuadora esa batidora estaba con un descuento especial verdad y otra cosa era que el Carrefour tenía la semana de que te regresaban porque la compré en Carrefour tenía la promoción de que te regresaban el IVA en otro ticket para que tú posteriormente lo puedas gastar en otro producto en otra compra que realice una duda que tengo que no estoy seguro si alguien va al Carrefour lo puede preguntar tranquilamente es que si todavía está esa promoción como tal a mí me pasó así luego fui a los 3 días y consumí el IVA de la licuadora en otro producto pero esta licuadora dice aquí batidora Jata por acá lo ven vamos a ver si se ve te dice batidora Jata BT64N 39,90€ miren aquí está 39,90€ estaba rebajada normalmente estaba en 49,90€ me salió en 39,90€ y estos 39,90€ el 21% es IVA y me lo regresaron en otro ticket para que sepan que están estas promociones bastante buenas en el Carrefour a mí me funcionó me gustó hasta ahora estoy muy contento con mi producto pues bueno déjenme en los comentarios si ustedes también tienen una licuadora Jata qué tal les ha parecido qué tal también les ha parecido mi compra el video si te gustó déjate un pulgarzote así arriba comparte este video con todos tus amigos ya saben pórtense bien hagan bien las vainas y nos vemos en unos días con un video nuevo y bastante interesante hasta la próxima gente guapa chau 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 chau